Nuevamente queda prohibida la movilización de parrillero hombre en la ciudad. Esta medida se toma hasta el próximo 31 de enero. La medida busca reducción de robos en los que se utilizan motocicletas. Autoridades dicen que carecen de información que certifique presencia de capos mexicanos en Medellín. Este incendio en San Juan afectó dos apartamentos, un local comercial y el tráfico vehicular. Modelo implementado en el sector de La Loma y aprobado por el Comité Territorial será implementado en el sector de San Gabriel, con el fin de que las familias regresen en menos de seis meses. Desplazamiento intraurbano ha disminuido un 43% en lo que va de 2013. Informes de personería y ONG aseguran que la reducción obedece en parte a pactos entre combos. Parte de normalidad en las vías del departamento para este fin de semana. Solo tres vías secundarias presentan restricciones de movilidad. En el Centro Comercial San Diego arrancó hoy la maratón de donación de sangre de la Cruz Roja. Ni la tecnología ni el tiempo le han quitado el sabor a los recordados 14 cañonazos. Así quedó la iluminación del Metropolitano de Ditaires para el próximo año. Las águilas doradas podrán volar de noche. El defensor Carlos Ramírez se convirtió en el segundo refuerzo de Envigado para la temporada 2014. Juan Pablo Villa realiza un largo trayecto para cumplir con los entrenamientos del equipo del Barrio Manila. Augusto Eltin Castro tiene como deseo para 2014 ir al Mundial de Cross.